bueno he visto dos vídeos con personas comprando piezas en ross a 49 centavos ninguna dijo en qué estado se encuentra yo estoy en la florida y tengo ese ross tan cerquita de mi casa que vamos a ver y 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 Más información www.más.org Más información www.más.org